top 10 armas más poderosas de vietnam hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos a las 10 mejores armas con las que cuenta vietnam en actualidad muchos hemos oído hablar de este país por la guerra que tuvo con eeuu pero cómo está armado militarmente vietnam en actualidad ve este vídeo y lo sabrás y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 10 tanque principal de batalla de 90 ssk en 2017 varios medios de comunicación internacional dieron cuenta que rusia vendería avionan 64 tanques de 90s barra sk el valor del contrato no se dio a conocer pero se estima en unos 250 millones de dólares la compra de este 90 representa la primera compra por parte del ejército popular de vietnam vpa para renovar su blindado de combate durante la última década y media los esfuerzos de hanoi estaban enfocados en modernizar su armada y fuerza aérea el 90s es una variante de exportación del tanque principal de batalla de tercera generación de 90 de fabricación rusa cuenta con armamento potente moderno sistema de control de incendios blindaje homogéneo laminado rha y blindaje reactivo explosivo o era y al tamaño de habilidad el tanque es capaz de luchar en cualquier tipo de clima y terreno ya sea de día o de noche y hacer frente a los tanques principales de batalla más modernos del mundo está armado con un potente cañón de 125 milímetros que es capaz de disparar misiles anti tanque guiados de 4.000 metros de alcance su motor de mil caballos de fuerza le permite mover sus 46 toneladas de peso a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora todos los 64 tanques de 90s barra sk fueron entregados a vietnam en el año 2019 9 aviones de instrucción avanzada yakolev yak 130 el yakolev yak 130 es un avión de entrenamiento avanzado del tipo lift y de ataque ligero fabricado por la oficina de diseño rusa yakolev el yak 130 realizó su primer vuelo el 27 de abril de 1996 y fue introducido a la fuerza aérea de rusia el 19 de febrero del 2010 su misión principal es ensayar técnicas de navegación practicar regímenes extremos de vuelo perfeccionar el empleo de armamento aéreo y aprender a efectuar maniobras defensivas y ofensivas propias de los aviones de cuarta y quinta generación para ello está equipado con un radar a esa osa y un sistema de señalamiento de blancos y búsqueda infrarroja el yak 130 tiene como arma principal un cañón gsh 31 de 30 milímetros y posee nueve puntos de anclaje que permite llevar hasta 3 toneladas de carga bélica entre ellos bombas de propósito general bombas guiadas de precisión contenedores de cohetes p-18 misiles aire-aire r-73 misiles aire-tierra kh-25 ml tanques de combustible externos equipos electrónicos entre otros vietnam compró 12 aviones yak 130 en febrero del 2020 en un acuerdo valorado en 350 millones de dólares esto permitirá a vietnam entrenar pilotos para aviones mucho más avanzados como el sukoi su 30 sm y el sukoi su 35 casas de combate que vietnam tiene entre sus planes adquirir en un futuro cercano 8 sistema antiaéreo de medio alcance spider el spider es un sistema de defensa aérea móvil israelí de corto y medio alcance desarrollado por rafael advance defense systems con la asistencia de israel airspace industrias y ahí el spider es un sistema de misiles tierra-aire de reacción rápida capaz de atacar aviones helicópteros vehículos aéreos no tripulados drones y municiones guiadas de precisión proporciona defensa aérea para activos fijos y para defensa puntual y de área para fuerzas móviles en áreas de combate el lanzador spider está diseñado para disparar misiles tierra-aire python 5 y derby el python 5 tiene un alcance de 20 kilómetros y el derby tiene un alcance de 40 kilómetros en 2015 vietnam eligió el sistema de misiles spider como su nuevo sistema de misiles de defensa aérea de medio alcance las primeras entregas se accedieron en julio del 2016 según los informes se adquirieron cinco sistemas y 30 lanzadores incluidos trescientos setenta y cinco misiles python y trescientos setenta y cinco misiles derby 7 defensas de costa k-300p bastión p misiles p 800 onyx el k-300p bastión p es un sistema móvil de misiles de defensa costera desarrollado en rusia la fusión principal del bastión p es destruir barcos de superficie incluidos grupos de batalla de portaaviones convoyes y lanchas de ataque rápido el misil utilizado por el bastión p es el p 800 onyx un misil supersónico con una jiva de 250 kilogramos se lanza verticalmente desde los lanzadores utilizando un propulsor de cohete de combustible sólido para la aceleración inicial luego usa un range de combustible líquido para su crucero sostenido de mach 2.5 el rango máximo del p 800 onyx y acont varía entre los 120 y 350 kilómetros para objetivos en el mar y casi 450 kilómetros contra objetivos en tierra aunque los p 800 onyx en servicio con la armada rusa pueden alcanzar objetivos hasta los 600 kilómetros rusia ha desplegado el bastión p en las guerras de siria y ucrania para atacar objetivos en tierra características de los p 800 onyx peso total de 3.000 kilogramos peso de la ojiva explosiva de 250 kilogramos longitud de 8,9 metros diámetro de 0,7 metros pie plan compró en el 2011 cuatro sistemas bastión p a requerimiento de las fuerzas costeras de misiles y artillería 6 misiles balísticos tierra a tierra el scut es una serie de misiles balísticos tácticos desarrollados por la unión soviética durante la guerra fría se exportó ampliamente a países del segundo y tercer mundo el término proviene del nombre de informe de la otan los nombres rusos para el misil son r-11 la primera versión y r-17 el brus última versión del scut en servicio con la unión soviética y que tenía un alcance de 700 kilómetros el scut al ser un misil sencillo de fabricar tuvo una gran variedad de variantes fabricadas en los países a los que fue exportado entre ellos irán corea del norte pakistán y china los misiles scut se han utilizado en combate desde la década de 1970 principalmente en guerras en el medio oriente se volvieron familiares para el público occidental durante la guerra del golfo pérsico de 1991 cuando un misil scut mató a 28 soldados estadounidenses en rusia todos los misiles scut fueron dados de baja y reemplazados en el servicio por el más moderno 9k 720 iskander los scut a r-11 tienen un alcance de 180 kilómetros el scut b tiene un alcance de 300 kilómetros el scut se tiene un alcance de 600 kilómetros y el scut de tiene un alcance de 700 kilómetros vietnam compró a la unión soviética los misiles scut versión b y c y entre 1995 y 1999 compraron a corea del norte 100 misiles hua song 5 y su versión mejorada hua song 6 misiles basados en el r-17 eurus soviético tienen un alcance de 600 kilómetros y alcanzan una velocidad máxima de ataque de mach 5 5 corbetas proyecto 1241.8 molnilla Vietnam es actualmente el principal usuario de las corbetas clase molnilla en 1999 Vietnam ordenó dos barcos que fueron construidos en rusia y seis buques más fueron fabricados localmente en total la armada de Vietnam opera actualmente ocho corbetas 1241.8 molnilla los seis buques construidos en Vietnam entraron en servicio entre el 2014 y el 2017 estos barcos llevan como armamento principal 16 misiles antibuque uran e kh-35 que según versión tienen un alcance de entre 130 y 300 kilómetros para la defensa aérea llevan cuatro misiles de corto alcance y la m y dos sistemas de proximidad a cada 630 de 30 milímetros como artillería como artillería llevan un cañón acá 176 de 76 milímetros los barcos tienen un largo de 57 metros un desplazamiento de 563 toneladas su autonomía es de 1700 millas náuticas 3.100 kilómetros y llevan 44 tripulantes a bordo 4. Sistema antiaéreo de largo alcance S-300 PMU-1 El S-300 PMU-1 se desarrolló entre 1985 y 1989 y se muestró por primera vez en 1992 en el salón aeronáutico de Moscú el S-300 PMU-1 es una versión profundamente modernizada del S-300 PS esta nueva versión recibió mejoras en el radar automatización del sistema capacidad antibalística y se le integró nuevos misiles con mayor alcance y mayor altitud el S-300 PMU-1 está destinado a derrotar aviones de combate hasta altitudes de 30 kilómetros y a una distancia de hasta 120 kilómetros misiles de crucero y misiles balísticos tácticos Un sistema de misiles de defensa aérea S-300 PMU-1 se compone de un radar de guía capaz de detectar un objetivo en el aire de 0,02 metros cuadrados volando a una velocidad de hasta 2.800 metros por segundo y tiene hasta 12 unidades de lanzamiento el S-300 PMU-1 puede lanzar en simultáneo hasta 72 misiles lanzando dos misiles por objetivo es decir un solo sistema S-300 PMU-1 puede enfrentar un ataque masivo de hasta 36 aviones o misiles enemigos en entornos de guerra electrónica activa para evitar su destrucción completa los componentes del S-300 como radar lanzadores y sistema de comando y control están dispersos en el terreno a una distancia de hasta 35 kilómetros Biaplan en el 2016 informó que el departamento de ingeniería conocido como A-29 estaba modernizando de forma local sus dos sistemas antiaéreos S-300 PMU-1 y de esta manera prolongar su vida útil los trabajos de modernización se centran principalmente en el radar y los misiles del sistema 3 Submarinos clase Kilo proyecto 636.1 Vietnam compró un total de seis submarinos clase Kilo proyecto 636.1 mejorados encargados a la industria naval rusa la primera entrega de dos submarinos se realizó en 2010 y los últimos submarinos fueron entregados en 2011 la clase Kilo 636 M desplazan 4.000 toneladas a plena carga tienen una eslora de 74 metros y manga de 6,5 metros están armados con seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y pueden llevar 18 torpedos 24 minas antisubmarinas 8 misiles antiaéreos 9K-38 IGLA o 9K-34 Estrela 3 y cuatro misiles antibuque club la función principal de estos submarinos es atacar barcos y submarinos en agua relativamente poco profundas diseñados para operar silenciosamente es considerado el submarino más silencioso de los tipos 10 eléctricos en el mundo tienen una velocidad en superficie de 12 nudos y sumergidos de 25 nudos pueden operar hasta una profundidad máxima de 250 metros según fuentes estos seis submarinos tuvieron un costo para Vietnam de 2 mil millones de dólares 2 Fragatas misileras clase Jepar 3.9 La marina del pueblo de Vietnam recibió en marzo y agosto del 2011 dos fragatas Jepar clase 3.9 ordenadas en el 2006 construidas en Rusia por la planta de construcciones navales Gorghi en Darstán a finales de 2011 Vietnam firmó un contrato para un lote adicional de dos barcos en su versión antisubmarina actualmente la marina de Vietnam tiene entre sus planes adquirir dos fragatas Jepar adicionales para completar las seis unidades pero las sanciones impuestas a Rusia por su guerra con Ucrania podrían dificultar esta adquisición los barcos clase Jepar están concebidos para cumplir tareas complejas como búsqueda y combate contra objetivos submarinos terrestres y aéreos patrullaje comunitario operaciones de convoy y protección de zona económica exclusiva las fragatas clases Jepar 3.9 tuvieron un costo de 175 millones de dólares por unidad tienen un desplazamiento de 2.100 toneladas longitud de 102,14 metros ancho de 13,09 metros y calado de 5,3 metros alcanzan una velocidad máxima de 28 nudos 52 kilómetros por hora y su autonomía es de 4.000 millas náuticas 7.000 kilómetros a 10 nudos 19 kilómetros por hora o bien 15 días en el mar sin llegar a puerto como armamento llevan 8 misiles antibuques subsónicos kh-35 un sistema de defensa contra misiles Kastan Zeus un cañón naval AK-176 de 76 milímetros dos cañones rotativos para defensa cercana AK-630 de 30 milímetros y hasta 20 minas navales asimismo cuenta con cubiertas de vuelo para operar con un helicóptero de guerra naval Kamov K-27 1. Cazabombarderos Sukhoi SU-30MK2 y Sukhoi SU-27SK La Fuerza Depopular de Vietnam opera en actualidad un total de 35 casas Sukhoi SU-30MK2 y 12 casas Sukhoi SU-27SK El 20 de julio de 2010 se anunció en el salón aeronáutico de Fambor que Vietnam había firmado un contrato por 20 casas Sukhoi SU-30MK2 los cuales fueron entregados a Vietnam en el 2013 pero la Fuerza Depopular de Vietnam ya tenía en servicio 4 casas SU-30MK2 adquiridos con anterioridad Posteriormente el 29 de agosto de 2013 Rusia anunció que entregaría otro lote de 12 casas SU-30MK2 bajo un contrato de 450 millones de dólares que habrían sido entregados entre el 2014 y el 2015 De segunda línea la Fuerza Depopular de Vietnam opera un total de 12 casas Sukhoi SU-27SK 9 SU-27SK y 3 SU-27VK los cuales fueron recepcionados en el año 2013 Entre otros estos casas están armados con misiles aire-aire de corto alcance R-77 Misiles aire-aire de largo alcance R-27 y R-77 Misiles aire-tierra KH-29 y KH-59 Y misiles anti-buque KH-31 Si bien los SU-30MK2 y SU-27SK son dos plataformas de combate distintas Ambos modelos de aviones son rusos y emplean el mismo armamento Y comparten muchas características entre sí Y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema Las 10 mejores armas con las que cuentan actualmente las Fuerzas Armadas de la República Socialista de Viprán Si te ha gustado mi trabajo dale like y comparte el video De lo contrario comenta cuáles son a opinión tuya las mejores armas de Viprán en actualidad No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video